Hola amigos, bienvenidos a mi canal Cocinando con María Tavares. Hoy vamos a preparar un mole verde a mi estilo. Puro María Tavares, puro sabor. Pues para preparar este rico mole vamos a necesitar chiles. Yo aquí tengo 6 chiles de este ancho del que usamos para rellenar. Tengo 4 de este largo, 3 serranos y 6 jalapeños. A los jalapeños les saqué la semilla, les saqué las venas, 2 manojitos de cilantro, 2 lechugas de estas largas orejonas. Miren, bien lavaditas. Yo tengo unos 12 tomatillos verdes, 2 aguacates, 2 plátanos, 5 dientitos de ajo, la mitad de una cebolla, una cucharadita de cominos no llena, de esas de las que yo uso para comer, unas pimientitas de olor, unas 12, unos 12 clavitos de olor, 6 pimientas grandes, 2 bolillos, una taza de semilla, una taza y media de ajonjolí, 2 tazas de almendra revuelta con cacahuate. Yo compro de los botes que traen nuez, traen todo junto y pues son 2 tazas y una taza de nuez. Y pues ya tengo lista mi cazuela para empezar a freír nuestros ingredientes. Aquí tengo los chiles, los tengo ya abiertos, bien limpiecitos, sin semilla, bien secos, que no nos vayan a quemar cuando los pongan los en el aceite. Aquí tengo una olla sola, voy a estar poniendo aquí mi chile. Voy a hacer aceite del que se hiciera, aceite de oliva, aceite de girasol, de maíz, del que se hicieron. Lo estoy usando de maíz. Créanme que cuando preparen estos moles, tal vez ustedes están diciendo eso, son muchos ingredientes, yo he visto otros moles con menos ingredientes y todo cocido, pero prepárenlo así como yo se los estoy diciendo y verán que les va a encantar. También si quieren tostar todo en vez de freírlo también pueden. Y le voy a poner 3 chiles serranos solamente, pero ya depende de ustedes los picos que lo quieran. Y al jalapeño sí les saqué las semillas y las venas, pero al serrano no les deje todo. Y olvidé decirles, con su pollo, 10 libras de pollo, y el caldo lo vamos a ocupar para moler todo nuestro chile. Ya les voy a sacar. Ahora vamos a poner el pan. Y pues ahora vamos a poner los tomatillos. Los tomatillos ya los tengo bien lavaditos, pero los voy a partir. La mitad de la cebolla. Los dientitos de ajo. Pues ahora le voy a poner el plato. Y los aguacates. Ya la voy a quitar. La voy a vaciar aquí a la olla, huele riquísimo. Le voy a poner poquito aceite, aceite al gusto. Lo voy a dejar que se caliente poquito. Y pues ahora voy a poner las semillas. Las vamos a dejar que se tuesten, que se frían. Vamos a poner el comino, los clavitos, la pimienta. Voy a poner el nueve, porque este no lo tenía tostadito. El que ya está listo, que ya no le voy a hacer nada, es este. Este ya viene tostadito, ya no necesita nada. Y pues ahora le vamos a poner el ajonjoli. Pon el ajonjoli. Tengan cuidado, porque a veces empieza a tronar todo y se tira. Aquí tengo mi vaso de la licuadora. Esto lo voy a moler separado. No revuelto con todos los chiles, para que se muela muy bien. Le voy a poner otra vez aceite, aceite al gusto. Pues aquí tengo la lechuga. Ustedes la secan muy bien. Le voy a poner el cilantro. Ya la voy a sacar, la voy a poner aquí en mi olla con los chiles. Pues ya tengo la cazuela calentando. Vamos a empezar a moler todo lo que doramos. Pues aquí tengo el pollo que cocí. Yo cocí pura piernita de pollo. Voy a ponerle caldito a mi vaso de la licuadora. Le voy a poner unas lechuguitas. ¡Listo! Bien molidito. Pues ya aquí tengo la cazuela caliente. Aceite es al gusto. Voy a vaciar el primer vaso. Lo vamos a menear y pues vamos a moler más cosita. Ahora voy a poner lechuga. Le vamos a poner caldito. Y pues a moler. ¡Listo! Ya la tengo aquí con más chiles, pan. También si tú quieres ponerle un punito de espinacas para que se te haga más verde. Te las puedes poner. Ya le voy a poner el otro vaso. Con los chiles. Le voy a poner sal. Porque el caldo ya tiene sal y no quiero dejarlo salado. Aquí ya tengo el caldo. Ahora le voy a vaciar todos mis cacahuates. Y listo. Y listo. Y listo. Le voy a poner todo lo que molí. El cacahuate, la almendra. Y esto ya no lo tosté. Acuérdense. Esto se lo molí así porque ya lo compro yo tostado. Lo vamos a revolver muy bien revuelto. Y vamos a dejar que hierva para que se espese. Y listo. Miren, ya hirvió muy bien. Ya lo dejé que hirviera muy bien por unos 5 minutos. Y pues ya lo voy a apagar para que se enfríe para probar. Pues así me quedó. Miren mi mole. Mi cazuelita de sopa. Yo lo voy a acompañar mi mole con un arroz blanco. Yo lo voy a acompañar.